¿Qué fue la estrella de Oriente? ¿Qué fue la estrella de Belén? ¿Por qué los reyes magos se guiaron por una estrella, una gran estrella que brillaba en el Oriente? La estrella de Oriente se menciona en el Evangelio de San Mateo. Unos magos preguntan en Jerusalén, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle. Mateo capítulo 2 versículo 2. Los dos capítulos iniciales de los Evangelios de San Mateo y San Lucas narran algunas escenas de la infancia de Jesús, por lo que se suelen denominar Evangelios de la infancia. La estrella aparece en el Evangelio de la infancia de San Mateo. Los Evangelios de la infancia tienen un carácter ligeramente distinto al resto del Evangelio. Por eso están llenos de evocaciones a textos del Antiguo Testamento que hacen los gestos enormemente significativos. En este sentido, su historicidad no se puede examinar de la misma manera que la del resto de los episodios evangélicos. Dentro de los Evangelios de la infancia hay diferencias. El de San Lucas es el primer capítulo del Evangelio, pero en San Mateo es como un resumen de los contenidos del texto entero. El pasaje de los magos, Mateo capítulo 2 versículos del 1 hasta el 12, muestra que unos gentiles que no pertenecen al pueblo de Israel descubren la revelación de Dios a través de su estudio y sus conocimientos humanos, las estrellas, pero no llegan a la plenitud de la verdad más que a través de las escrituras de Israel. En tiempos de la composición del Evangelio era relativamente normal la creencia de que el nacimiento de alguien importante o algún acontecimiento relevante se anunciaba con un prodigio en el firmamento. De esa creencia participaba en el mundo pagano, podemos ver en su etonio, vida de los Césares, Augusto 94, Cicerón y el judío Flavio Josefo, la guerra de los judíos. Además el libro de los números en los capítulos 22 hasta el capítulo 24 recogía un oráculo en el que se decía de Jacob viene una estrella. En Israel se ha levantado un cetro, el libro de números capítulo 24 versículo 17. Este pasaje se interpretaba como un oráculo de salvación sobre el Mesías. En estas condiciones ofrecen el contexto adecuado para entender el signo de la estrella. La exégesis moderna se ha preguntado qué fenómeno natural pudo ocurrir en el firmamento que fuera interpretado por los hombres de aquel tiempo como extraordinario. La hipótesis que se han dado son sobre todo tres. La primera, ya Kepler en el siglo 17 habló de una estrella nueva, una supernova. Se trata de una estrella muy distante en la que tiene lugar una explosión de modo que durante unas semanas tiene más luz y es perceptible desde la tierra. Número 2. Un cometa. Pues los cometas siguen un recorrido regular pero elíptico alrededor del sol. En la parte más distante de su órbita no son perceptibles desde la tierra pero si están cercanos pueden verse durante un tiempo. También esta descripción coincide con lo que se señala en el relato de Mateo pero la aparición de los cometas conocidos que se ven desde la tierra no encaja en las fechas con la estrella, esa estrella del oriente. Número 3. Una conjunción planetaria de Júpiter y Saturno. También Kepler llamó la atención sobre este fenómeno periódico que si no estamos equivocados en los cálculos pudo muy bien darse en los años 6 y 7 antes de nuestra era. Es decir, en los que la investigación muestra que nació Jesús. Datos muy curiosos acerca de la estrella del oriente. ¿Qué fue la estrella del oriente? Espero que le des like al vídeo, lo compartas y te suscribas al canal. Hasta el próximo vídeo. Buen día. Chau chau.